Si me le pego ella me pide, dame una barría, y a tu te encendía más, si me le pego ella me pide más, dame una barría, y a tu te encendía más, si me le pego ella me pide más, dame una barría, y a tu te encendía más, si me le pego ella me pide más, dame una barría, patrón, 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 pat La Lucía está sacando el cría Patrrap, patrrap, oye tú sale partía Que te cojo, no me rogues que te nace en el ojo Este canto tuyo es bonito Me vacina todo, con volante el canto en uno rojo Patrrap, 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 patrrap O con la cuarenta lo no Ey mami, tía, guía, que fuiste por la vía Tía, hoy te voy a poner la cocolía Mamá mía, por estar con tanta asadería Patrrap, patrrap, tan tan chulería 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 Patrrap, 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 patrrap Que esa llego hasta buscando un chonco. Esta forma aquí está tu diptongo. Dale, usa la queso ya tiene hongo. Y dale plancha, plancha, si se engancha. Con acetona se quita la mancha. Mami te noto, guía de pancha. Cuidado con la avalancha. Yo siempre salgo por la puerta anida. Y dale, barrera, barrera, con el escobillón. Te voy a llevar a otra dimensión. Montante en el viaje hacia flutón. Yo soy el que me negó el sopor. Si me la traigo ella me pide. Tan tan chulería. Tan 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 tan. Tan tan chulería. Tan tan chulería. Y a mí está encendida más. Tan tan chulería. Tan 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 tan. Tan tan chulería. Tan 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 tan. Tan tan chulería. Y a mí está encendida más. ¡Esto es el papino! ¿Con quién más? Con Wilpin y Yantel. ¿Oíste? ¿Oíste? El padre. Suave boca chula. Que nosotros tres pegamos como mula. ¡Tain y tú! La nueva posición. Donde sea y con quien sea. Que ustedes son de los pocos filos que quedan aquí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Gracias.